A Gustavo Candia, técnico de la Selección Misionera de Sevens, que va a estar participando el próximo fin de semana del Seven de la República. Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí y bueno, seguramente preparando todo ya para el próximo fin de semana. Sí, hola, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos bastante ansiosos, con ganas de ir y participar de lo que sería el Seven de la República. Bueno, ¿cómo viene esa preparación, ese trabajo con los muchachos? Seguramente apuntalando todo ya, finiquitando el último tramo de la preparación. Sí, a ver, ¿qué tiene en particularidad el Seven acá en Misiones, el rugby? Que la base de los jugadores que están participando en este seleccionado son chicos que juegan en otras provincias, que juegan en Córdoba, otros chicos que están jugando en Buenos Aires, más los chicos del interior. Entonces se hace muy difícil de juntarlos a todos y hacer buenos entrenamientos. Y lo que llevamos a cabo este año fueron concentraciones. Entonces cada una vez al mes nos juntamos todos los chicos, entrenamos, hablábamos de lo que queríamos y después los liberábamos. Pues por eso también, bueno, que este Seven se hace a fin de año, ¿no? Para ya quizás con algunos volviendo a sus casas tienen esta concentración. Pero todavía entonces vos no tenés equipo confirmado. No, en realidad con Gustavo Verón y Emiliano Perrone, que son otros dos chicos que somos entrenadores, nos están faltando de lugarcito. O sea, este fin de semana tenemos la suerte y el privilegio de que Takurú nuevamente nos invita a jugar el torneo de ellos. Y ahí estaremos viendo un par de chicos más, de ver si los sumamos o no, para llevarlos a Paraná la semana siguiente. ¿Y son la mayoría de los chicos que fueron trabajando en estas concentraciones durante el año, como vos decís? Sí, igualmente la base que nosotros estamos teniendo ya es una base de hace cuatro años, cuando nosotros ascendimos a la A, que es la máxima categoría, y ya los chicos saben bien de cómo trabajamos y de qué estamos hablando. Pero también es cierto que tenemos chicos nuevos, estamos tratando de dejar algo para que ellos vayan viendo cuál es el camino a seguir. ¿Ya tiene zona, grupo confirmado, misiones para el Seven de la República? Sí, tenemos confirmados, nos toca Rosario, Santa Fe y la Unión de San Juan. ¿Y se hace un estudio previo de las elecciones antes de ir? ¿Se llega allá y se prepara el partido en general para todo? No, a ver, vamos a ponerlo en contexto. Tanto la Unión de Rosario como la Santa Fe son uniones muy grandes, muy poderosas. Ellos tienen el placer o el lujo, se puede dar la capacidad de aislar, sacar jugadores para formar un seleccionado de Seven y entrenado durante mucho tiempo. Nosotros con misiones tenemos que esperar que se terminen los torneos de 15, tenemos que esperar que los clubes liberen a sus jugadores y a su vez también tenemos que esperar que los jugadores quieran participar en el seleccionado. Por suerte, la mayoría de los chicos que están hace tiempo en esto saben de qué se trata y hacemos todo lo mejor posible a nuestro alcance. Gustavo, ¿algún jugador que te quede, a ver, la espina quizás que no pueda llegar a estar y decir, pucha, si lo teníamos a este, podemos pelear un poquito más arriba? ¿O para qué está? Mejor dicho, primero también la Unión, ¿no? Bien, bien. Nosotros cuando ascendimos hace un par de años, hace tres años al A, el objetivo inmediato era mantenernos en la zona, porque es sabido que todo equipo que viene de jugar un nivel bajo, al subir al mejor nivel, al año siguiente, baja de categoría automáticamente, es histórico. Nosotros ya es el cuarto año que estamos participando en el A. De 16 equipos, el año pasado nosotros quedamos décimo primero. Ya nos miran de otra manera, con más respeto y obviamente la vara está un poquito más alta. Y con respecto a los jugadores, siempre uno anhela los mejores y los mejores son los que están y los que quieren estar. Eso es segurísimo. Y estas concentraciones que decís, que bueno, que se fueron juntando, ¿a dónde la hicieron y cómo fue, digamos, también ese trabajo que llegaron a conquistar? Bien, nosotros arrancamos de una manera particular este año. Primero por lo que te decía, que tenemos chicos que juegan en Córdoba, que juegan, hay chicos de Iguazú que son la base de este seleccionado. Bueno, entonces se les dio una rutina individual a cada jugador, nos juntábamos, hicimos concentración en el Capri y a su vez también los chicos que están acá en Posadas entrenaban en el CEPAR. En medio de la Unión hizo un convenio con el agente del CEPAR y bueno, ahí entrenaban parte técnica y física con Claudio Cadena y Tamar Sebastián. Y es un recurso quizás que ustedes lo pueden aprovechar o canalizar, que quizás otras provincias no tienen, que es justamente todo lo que ofrece el centro de alto rendimiento deportivo, el gimnasio, la atención de la nutricionista. Sí, sí, bueno, en el rugby se da la particularidad que todas las uniones grandes tienen varios centros deportivos, como nosotros tenemos uno solo que es el CEPAR, que es para todos los deportes. Buenos Aires, Tucumán, Córdoba tienen exclusivamente el rugby. Esa es la gran diferencia que hay con otras uniones. Y sí, seguro y es obvio que toda ayuda viene bien, siempre viene bien. Bien. Y los chicos, ¿cuál es el rango de edad que tiene este equipo de mayores que se prepara ahora? Y haciendo número nosotros con Gustavo Verón, estoy muy grande, tenemos un promedio de chicos de 23 años, 24, son chicos, chicos en edad. Y más allá de esto que vos decís que, bueno, el que llega, aquel que quiere ser parte o no de la selección, una vez estando, ya tienen experiencia en la República del año pasado, por ejemplo. ¿Hay esa actitud competitiva de decir, bueno, venimos a ganar más allá, sin importar el rival? Siempre, siempre, porque es la única actitud, o sea, es lo que no se negocia. Nosotros tenemos que entrar a ganar, sea contra quien sea, porque nos podemos dar el lujo de especular. Y así también dimos varios batacazos durante estos años. Bien. Bueno, y bueno, ¿cómo es también trabajar? Me imagino que debe ser complicado no tener a los jugadores para trabajar diariamente o un par de veces por semana. ¿Muchos mensajes, muchas llamadas con los muchachos o cómo se hace? Sí, a ver, te repito, comparando con otras uniones, que otras uniones tienen el lujo de sacar, aislar jugadores durante dos meses, estar entrenando solamente para el evento que viene la semana que viene. Nosotros recién este viernes vamos a tener el 90% del equipo, porque hay chicos que están viniendo de Buenos Aires, otros que están viniendo de Córdoba, para jugar el Seven de Takurum. Que es el partido, es lo último que nosotros hacemos previo a Paraná. O sea, que a partir de ahí vos podés decir qué hacemos. Hacemos todo lo que podemos. Es nuestra realidad. Y ese es un desafío extra también. Sí, siempre, siempre. Porque aparte es una motivación. Los chicos saben dónde estamos, a qué nos enfrentamos y la cantidad de sacrificios que están haciendo para estar acá. Claro. Hace poco tiempo está Laurumi participando en este Seven de la República. Tres años vos lo mencionabas. ¿Sentís que con el tiempo quizás se va a generar más esa identificación para el rugby misionero de decir, yo quiero también ser parte del equipo, quiero que me convoquen? A ver, o sea, el Seven de la República se juega hace casi 30 años, de los cuales siempre participó en la Unión. Hace tres años que nosotros tenemos el placer de estar en la A, de lo cual la vara es muy alta. Y sí, los chicos, generalmente el chico que va y juega el Seven de la República, que es lo mejor que hay en la Argentina, y si hablas de la Argentina, de lo mejor que hay en Sudamérica, todos quieren volver. Quieren jugar y ponen su impronta. Pero también es algo que se llama que es el recambio que se nos está dando en este momento. Bien, ¿y qué identidad se le va a buscar al equipo en esta ocasión? ¿A qué va a jugar? ¿A dónde va a apostar más? A ver, nosotros con Gustavo y con Emiliano apuntamos primero a tratar de ganarles a todos, tanto Rosario como Santa Fe y San Juan, y a partir de ahí ver dónde estamos parados. Porque en el Seven, son dos tiempos de siete minutos, se puede dar todo tipo de situaciones. Esa es la ventaja que tenemos con respecto al 15, que en el 15 durante 80 minutos puede pasar cualquier cosa. O sea, es más previsible el resultado. En Seven, nosotros haciendo las cosas prolijas, jugando lo que practicamos, y no tenemos mucha fe porque tenemos pibes que andan muy bien. Bueno, entonces el Seven se va a dar del 7 al 8 de diciembre. ¿Cuándo están viajando? ¿Cómo van a estar llegando allá? Bueno, nosotros estaríamos jugando este fin de semana en Takurú, sábado y domingo, martes entrenaríamos, miércoles entrenaríamos. Jueves cerramos algunos detalles y jueves a la noche ya estamos partiendo para Paraná. Cosa de amanecer el día viernes allá en Paraná, y bueno, descansar el día viernes y arrancar el día sábado a las 10 de la mañana. ¿Primer partido? Primer partido. ¿Contra primer partido? Santa Fe. Bien, bueno, muchos éxitos entonces, Gustavo. Seguro que sí, a eso vamos. Bueno, Gustavo, un placer haberte tenido aquí estos minutos con nosotros, el mayor de los éxitos para vos, para el cuerpo técnico, para los muchachos, que bueno, este fin de semana va a ser una especie de prueba, ya lo último, y bueno, que sea con el mayor de los éxitos el Seven de la República. Dale, muchísimas gracias y bueno, como siempre le digo a todo el mundo, gracias por apoyar nuestro deporte.